Hoy día es cumpleaños de Damián Y no sabemos que regalarle, así que vamos a intentar sorprenderlo con alguna cosa Ayer no llegué a las 12, me quedé dormido a las 11 y media Así que me siento un poco culpable por no recibir la 12 de Google Escúchame, ¿tienes escuchando a Unán? ¿Cuánto? $100 No, estoy aquí, mis amigos están ahí, dos amigos Dos amigos en la casa de Pink House, y una persona aquí Una persona en mí, aquí Ok, ¿puedes decir a tus amigos? ¿Cómo van chicos? ¡Vamos! Ya llegamos ¿Cómo vecino? Tonsai Llegamos al muro que divide... El muro de Berlín El muro que divide dos naciones Estamos acá ¿Cuándo llegamos? Dice ¿Vos no querías escalar? La primera ¡Ay, por aquí la! ¿Qué pasó Damián? Estamos acá No encontramos nada En Nyangon Buscando habitación aquí en la isla de... ¡Hi! 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 Bueno, chicos, ¿cómo están? Nuevo episodio aquí Son las 7 de la mañana, acá en mi reloj Y hoy día es un día bastante especial Porque es cumpleaños de uno de mis amigos más fieles y divertidos que tengo hasta ahora Él es Damián, es de Uruguay Ahorita está durmiendo en el bungalow Y primero, antes de comenzar el día Quiero mostrarles el lugar donde estamos quedando Porque merece... Vale mucho la pena A ver, comencemos por aquí Por la parte más abajo Y esta es la super entrada Este lugar es super, digamos, rústico Muy, muy hippie Miren el camino de nuestra casita Caminamos por aquí Son todos bungalows así, de maderita Hechas de bambú Y caminas prácticamente Por la selva Es muy, muy verde el todo Y todos los bungalows están arriba De una plataforma bastante alta El de nosotros, de hecho, es el más alto del todo Que está al final Lo pueden ver allá Ahorita vamos a llegar para acá Pero miren, es todo verde Casualmente también podemos encontrar Si tenemos suerte podemos encontrar monos Lo único particular de nuestro bambú Que está aquí arribita Es la escalera de aquí Cuando es de noche Se complica un poco Pero... Pero el lugar es precioso No me daña, amigo Tiene que descartar ¡Ah! 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 ¡Ya me quedé muerto! ¡Ah! ¡Ja, no! ¡Tres años, puta! Ya me quedé muerto Aquí arribita puedes ver absolutamente todo Miren Debo las rocas de allá, de esta vista contemporánea, debo los vecinos al costado y toda la vegetación verde, verde, verde al lado de nosotros. Ahora sí comenzó la aventura aquí. El día de ayer llegamos a la playa Tonsai, que es aquí en la península de Railay y todo combina con Ai. Comenzamos el día con el cumpleaños de Damián saludándole. Ahora estamos yendo de la playa Tonsai, que es una playa conocida, famosa localmente o mundialmente para escalar roca. Y hay mucho escalador ahí, así que encontramos una cabañita muy bonita que ya se la mostré en la mañana. Ahora estamos haciendo un tránsito por la selva hasta la playa principal que es Railay. Y de ahí queremos hacer la siguiente playa que es Pranang, porque hay una curiosidad que en la playa Pranang hay una cueva. Es igual que volteamos. ¿De qué es la cueva...? De penes erectos. Es una leyenda. A ver, cuéntame, porque yo no sé la verdad. Yo fui a la cueva y no sabía que había penes. Bueno. Entonces... Carlita me dice, Henry, ¿fuiste a la cueva de los penes? Claro. Y yo dije, no, Carlos, la verdad fue una cueva que había como ofrendas o un altar para... No, es la cueva de la fertilidad que está llena de penes de madrid. Exactamente. Porque una princesa hindú quedó varada en esta península esperando a su prometido. ¿Llegó o no llegó? Eso no se sabe. Creo que ya llegamos. A Dios, me parece que... ¿Vos recuerdan que estamos saliendo al nuevo lado? ¿Al muro? O parece, ¿no? Miren la belleza por donde estoy caminando. Son como rosales. Es increíble, la verdad, el camino. Son como 40 minutos de llegar. La verdad, no sabemos dónde estamos yendo. Porque supuestamente este nos debe llevar a la siguiente playa. Pero parece que estábamos dando vueltas a la misma playa que nos estuvimos hace un ratito. La playa Tonsai, donde estamos nosotros quedándonos. Así que vamos a averiguar si llegamos o no. Miren lo que es esto. Ya estuve aquí hace unos días, pero siempre es bueno volver a lugares que te gustan. Ve la foto. Ahí es Valle. Ahí se ha hecho lo mejor que tú. Bueno, lo mejor de toda esta parte es, miren esto. Esto adelante, ah. Van a ver esta parte de adelante. Vamos a grabar su reacción cuando vean la playa. Puede ser hermosa. Lindo, ¿o? No. No. Ahí está la cueva. Ahí está la cueva. No, corre. Vaya, vaya. Llegamos al lugar desde que comenzó el viaje. Damián estuvo buscando. Damián vino con un solo objetivo a Asia. Y era encontrar la cueva de las vergas. Tienes con cabeza rojita, con cabeza un poquito más grande, cabeza de manzana, la de madera. Y la super verga del negro de whatsapp. De whatsapp, yo dije lo mismo. Acá está el negro de whatsapp. Cuando vine la primera vez no me di cuenta que eran pene. Te apunta la cabecita. Sí, está bien hecha. Bueno, ahí está la cueva. Y acá hay otra cueva con más. Y la historia de esto es que es la princesa Pranang. Que les cumple los deseos y los protege. Y les da prosperidad a todos los pescadores, navegantes y gente local. Y ellos cuando sus deseos son cumplidos les trae una ofrenda que normalmente es un lingam. Que es un pene de madera. Acá lo pueden ver. Pueden ver penes por centros. No existe tanto penes en un día. Vamos a juntar. Y lo mejor es tener esta cueva aquí atrás. Miren la playa que tenemos aquí atrás. Hermosa esta playa. Se llama Pranang. Y está en la parte este de la península. Así que si quieren venir aquí. Tienen que caminar desde Rayleigh. Tienen que caminar un poquito más. Y Tonsai tienen que caminar como 40 minutos. Demoramos más o menos. Desde Rayleigh es mucho más cerca. Son como 20 minutos por un camino pavimentado. Que pasen por rocas. Vamos arriba. Ahora vamos a la aguita. Y disfruten el tío. De fertilidad. Tiene vergas. Tienen aproximadamente 2 metros. Nosotros estamos viendo esta playa. El primero puede ir caminando. Y ojalá que no haya problema de cámara de agua esta vez. Es un lugar que ahí está. Un lugar muy pequeño. Vamos a ver. 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 Un paraíso. ¿Quién está aquí? ¿Dónde lo que es esto? Vamos para allá. No nos podemos quedar aquí. Año feliz. ¿Qué es la playa que encontramos? Mirá boludo. ¿No te digo? ¿Quién le hizo el sonido? ¿Tuvo él? Yo. Ah, ok. ¿Pero viste lo siguiente que te sacó? Yo creo que vamos a subir por ahí ahorita. Para ver la vuelta. Ahí están subiendo ya. Me van a dejar ahorita. Ya viene la laguna. Ya viene la laguna. Estamos viajando los tres. Tenemos 5 km de playa. Pero ahí queremos subir. Queremos subir a estas cosas. Vamos. ¿Qué le pasó ahí? Perdona? Ahí en las piernas. No, esto es para la laguna. Cuando vas a la laguna, te llevan a lo de abajo. ¿En serio? Ah, de barro. De barro. ¿Y no tiene agua la laguna? Está bien bonito. ¿Ah, sí? El agua no es muy verde. No es muy azul. ¿Pero de fuerte, eh? Sí, va a ser muy bajo. No, eso es para el agua. En la barro. ¿Y si? No, 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 no. ¿En la barro? No, 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 no. No. No, no, no. ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!